qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción por siempre o ever be esta es la versión de betel music junto a christine de clario y kaylee el ingento o algo así perdón por no saber pronunciar ese apellido está bastante complicado pero lo que no está complicado es la canción así que comencemos la introducción de esta canción comienza con un re mayor luego hace un si menor luego un fa sostenido menor y un sol mayor eso lo hace dos veces y una figura que hace con la mano derecha esta la vamos a hacer opcional puede ser de que no se escuche también si no tenemos suficientes instrumentos entonces vamos a ver la primera parte hace como i 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 básicamente el acorde de re pero con esa figurita y si no sólo hacemos los acordes de nuevo luego ya comienza la canción en re mayor luego mi menor sol mayor luego hace un fa sostenido menor y luego la mayor vamos a ver la primera parte cómo iría tu amor es devoto como anillo en santa unción como voto probado como antiguo pacto son luego otra vez tu amor permanece mi menor en la tempestad mismas notas luego donde ese piel ha sido tú iría sol re la mi menor más o menos esa parte iría algo así él ha sido tú y siempre lo serás te das en mi lugar y es por eso que luego va sol mis labios re si menor y la mayor más o menos esa parte va algo así mis labios siempre te alabará siempre te alabará mis labios siempre te alabará siempre te alabará repetimos luego otra vez la introducción luego otra vez la introducción luego otra vez iría la estrofa solo que ahora iría otra letra igual re mi menor sol sol fa sostenido fa sostenido menor y la vamos a ver cómo iría esa nueva parte al huérfano adoptas completas nuestro ser al débil levantas nos llenas de poder re otra vez el blanco me viste mi menor sol sol mi mamotas y luego otra vez el precoro sol re la Y mi menor Ahora el precoro iría algo así Y puesta en libertad De culpa santidad Nuevo nombre tendrá Y es por eso que... Otra vez el coro Re Si menor La Mis labios siempre te alabarán Siempre te alabarán Mis labios siempre te alabarán Luego la siguiente parte donde es Te alabaré Igual sería Re La Si menor Solo Luego la siguiente vez iría Re Mi menor Si menor Y solo Te alabaré Te alabaré Con la creación yo canto Digno eres Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Con la creación yo canto Digno eres Señor Se repiten dos veces Adiós Tú a las Yo canto Y me Te alabaré O sea Los Puedes A la creación yo canto La creación yo canto Siempre te alabará Mis labios Siempre te alabará Mis labios Luego esta parte cambia de notas a la parte donde dice te alabaré Es decir, usa las notas de te alabaré Pero sigue haciendo el coro Entonces iría Mis labios Siempre te alabará Siempre te alabará Mis labios Siempre te alabará Siempre te alabará Re La Si menor Sol Luego otra vez entra Te alabaré Te alabaré Con la creación Ahora ya no hace el mi menor sino que hace otra vez Te alabaré La mayor Te alabaré Si menor Luego se queda sol Labios Siempre te alabará Re mayor Si menor Siempre te alabará Bueno básicamente Esas son todas las notas que lleva la canción Espero haberme explicado y que me hayan entendido Y bueno en la parte de arriba están saliendo las notas Por si en algún momento me equivoco al decirlas Pero las que están escritas están correctamente Espero que te guste y te sirva Esta canción fue sugerida en uno de los comentarios Así que si tienes alguna otra Que deseas muchísimo mejor Si todavía no hay ningún tutorial Para que pueda YouTube compartirla con más personas Y que pueda llegar a ser de bendición Para personas nuevas que no conocen el canal Si es la primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiendo te apoyas a este bonito proyecto Y así no te pierdes ningún video Ya que se están subiendo videos prácticamente todos los días Y pues suscribirse es totalmente gratis No olvides también dejar tu like O cualquier comentario de bendición Ya sabes que dando like y comentando Apoyas a que YouTube comparta este video con más personas Y también te dejo en la caja de descripción Mis redes sociales y mi otro canal Por si quieres apoyarme por allá Allá no subo nada referente con tutoriales Pero todo apoyo es totalmente bienvenido Les mando un saludo y un abrazo a todos Muchísimas gracias por ver el video hasta el final Un saludo a todos Hasta luego Chau Chau